¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. ¡Saber y ganar! A Alex y a dos magníficos, Jorge y David. ¡Bienvenidos! Vamos a saludar en el cuarto programa a Alex Pamias. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, muy contento de seguir aquí. Pues a seguir, nueva semana, cuarto programa de Barcelona, periodista. Pues que vaya muy, muy bien. Ya 1.570, buen marcador, Alex. Muchas gracias, Jordi. Pues suerte. Que vaya todo muy bien hoy. A por ello. Jorge Meito Cayo, Jorge Sanz, cumple ya 23 programas. ¡Felicidades, Jorge! Gracias, Jordi. ¿Qué tal, Manuela, José Luis, todos bien? Todos bien, perfectamente. Víctor, su gemelo. Mi gemelo, Víctor, y mi hermano mayor, Esteban. Esteban también. ¿Se animan a venir a concursar? ¿Les gustaría participar en el programa? Pues no han dado indicios hasta ahora, pero bueno, igual que tome a mí y se animan y tal. ¿Y son del nivel de Jorge? A ver, creo que sí, pero en fin, no sé. High level, high level. High level. Sí, después ahí tengo dos sobrinos, Guillermo y Alejandro, que a lo mejor dentro de 10 años, pues ya se animan ellos a venir aquí. Les mando un saludo. Bueno, dentro de 10 años ya veremos, Jorge, cómo va la cosa. Jorge, mucha suerte. Gracias. Que vaya todo muy bien. Ahí está nuestro magnífico. Feliz programa. Y David, David Díaz, 116. Súper magnífico. Y resolvió la parte por el todo. David, bienvenido. Buenas tardes, Jordi, muchas gracias. Bueno, pues a disfrutar de una nueva edición. Muy contento de seguir un día más aquí en Liza. Con nueva parte por el todo. A ver qué sale. La anterior ya lo explicó muy bien, por si alguien no estaba atento. Disco de oro de las sondas Voyager. Cuatro temas de los muchos. Hay más músicas, pero ahí esas cuatro pistas correspondían a cuatro músicas que hemos enviado ahí al espacio, a los extraterrestres. Esperemos que les guste. Si algún día las reciben. Suerte, David, feliz programa. Y marcadores, todos iguales, todos a cero. Tenemos ya aquí a Juanjo Cardenal preparado. ¿Qué tal, Juanjo? Pues muy bien. No sé si decir que muy feliz o que muy bien. El caso es que estamos en una semana muy especial. Porque cada día estamos un poquitito más cerca del fin de semana que llega la primavera, señor Hurtado. La primavera. Y dentro de diez años, pues ¿qué quiere que le diga? Pues aquí estaremos. Quizá tendremos canas, pero aquí estaremos. Pues eso, con salud lo mejor, sin duda. Vamos a iniciar el programa ya con la batería de sabios. Y entre otras muchas cosas, hoy los espectadores que estén atentos porque queremos rendir homenaje, Juanjo, a un gran poeta muy querido, muy admirado, que es Joan Margarín. Grandísimo poeta, sí, que nos dejó hace unos días. Pues sí, efectivamente, sí, el pasado mes de febrero. Vamos con la batería de sabios. Adelante, Álex, a responder. Suerte y tiempo. Cuando un equipo de fútbol recibe cinco goles en un partido, decimos que ha encajado una manita o un repoker. Una manita. Correcto. ¿Qué virgen española es conocida como la Santina, la Virgen de Covadonga o la Virgen del Pilar? La Virgen de Covadonga. Correcto. ¿Qué río africano es el segundo más caudaloso del mundo tras el Amazonas? ¿El Congo o el Zambece? ¿El Congo? Correcto. ¿Con qué otro nombre se conoce el Paraíso, que son los asientos ubicados en la parte más alta de un teatro? ¿Cielo o Gallinero? Gallinero. Correcto. ¿En qué simpático videoclip de Queen aparece Freddie Mercury disfrazado de ama de casa luciendo su tupido bigote? ¿One Vision o I Want to Break Free? ¿I Want to Break Free? Pues sí, señor. Correcto. ¿Y cuál es el producto más apreciado de la ciudad griega de Kalamata? ¿Las aceitunas o el queso feta? Las aceitunas. Correcto. ¿Y qué aparato sanitario convirtió Marcel Duchamp en una obra de arte? ¿Un bidet o un urinario? Un urinario. Correcto. ¿Y qué nombre recibe el paso de una sustancia del estado sólido a líquido, fusión o condensación? Fusión. Correcto. Según la frase proverbial, la cabra siempre tira al monte o al mar. Al monte. Correcto. El filósofo Marcel McLuhan nos dejó bien claro que el medio es la audiencia o el mensaje. El medio es el mensaje. Correcto. ¿A qué estación de araño le dedicó un maravilloso cuadro el pintor florentino Sandro Botticelli? ¿Al otoño o a la primavera? A la primavera. Correcto. ¿Qué instrumento toca Dafne, el personaje interpretado por Jack Lemmon en Con faldas y a lo loco? ¿El contrabajo o el ukelele? El contrabajo. Correcto. ¿Cuál de sus amos pasó Lázaro de Tormes más hambre? ¿Con el ciego o con el clérigo? Con el ciego. No es correcto cambio. Besopotamia quiere decir entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. ¿En qué país nacen? ¿En Irak o en Turquía? En Turquía. Correcto. ¿Quiénes son los amantes de Verona, Abelardo y Eloisa o Romeo y Julieta? Romeo y Julieta. Correcto. El primer telista español que ganó un torneo de Gran Slam fue Manolo Santana en 1961 y fue Roland Garros o Wimbledon. Wimbledon. No es correcto cambio. ¿De qué color es la llama producida por el potasio, azul o violeta? Azul. No es correcto cambio. ¿Qué acrónimo significa tipo europeo de oferta interbancaria? Euríbor o líbor. Euríbor. Correcto. ¿De dónde era la cartuja que da título a una de las grandes novelas de Stendhal? ¿De Padua o de Parma? La cartuja de Parma. Correcto. ¿Y qué grado de parentesco tienen los primos hermanos? ¿Segundo grado o cuarto grado? Segundo grado. No es correcto cambio. ¿Qué camino recorrido Antonio Banderas en su segunda película como director? ¿El camino de los ingleses o el camino de los bandidos? De los ingleses. Correcto. La destrucción de que cultivó a causa de una plaga en el siglo XIX provocó la gran hambruna de Irlanda. ¿Fue el maíz o la patata? La patata. Y se acabó. Se acabó. La patata correcta. Efectivamente. La patata correcta. Sí. Gran hambruna en Irlanda. Sí, sí. Esa respuesta correcta. Y hasta aquí la batería de sabios. Han pasado ya los tres minutos y vamos. Atención. Bueno, puso la directa. Doce preguntas, doce respuestas seguidas. Muy bien, Álex. Doce correctas. Y llegó Lázaro de Tormes. Lazarillo. ¿Qué pasaba? Hambre. Mucha, mucha hambre pasaba con... Con el clérigo, sobre todo, porque le dejaba pasar hambre y cada cuatro días le daba de comer una cebolla. Fíjese. Vaya, vaya. Y teníamos un tenista, un tenista español importantísimo, ¿verdad? Recordemos a Manolo Santana, que ganó el primer gran slam de un español. Y fue Roland Garros, no fue Wimbledon. Fue París, Roland Garros, el gran Santana. Bueno, y un color, un color, David, porque se ha quedado el marcador a cero. La pregunta de ese color que... El potasio, su llama es violeta. Y quiero aclarar otra, señor Hurtado. Sí. El grado de parentesco que tienen los primos y hermanos. Claro. Es el cuarto, porque el primer grado son padres e hijos. El segundo grado, abuelos, nietos y hermanos. El tercero, tíos, sobrinos, bisabuelos, bisnietos. Y el cuarto grado, que preguntábamos, primos, tatarabuelos, tataranietos, tíos, abuelos, etcétera. Etcétera, etcétera. Eso significa cuarto grado. Gracias. Y hasta aquí la batería. Por lo tanto, David con cero, Jorge con ochenta y Alex doscientos ochenta. Llega el momento de conocer ya las preguntas calientes. Tenemos diez temas. Hoy son estos. Medicina, mitología, especia, actuar, flora, parto, ruido. Literatura, motor, regate. Hay de todo, hay de todo. Efectivamente, como en botica, David, ¿qué va a enviar de los diez temas y a quién, por favor? Bueno, no tenemos mujeres hoy, así que a alguien hay que enviar el parto y se lo va a mandar a Alex. A Alex le envía el parto. Sí. Pues atención, porque vamos a hacer historia. Un parto con historia. El primer parto con anestesia lo realizó el obstetra James Young Simpson en 1847. ¿En qué territorio se llevó a cabo? ¿En Estados Unidos? No es correcto. Rebote. ¿Escocía? En Escocia, sí, señor. Fue el 19 de enero, concretamente, en Edimburgo. El obstetra James Young Simpson administró éter para facilitar el parto de un niño a una mujer con una pelvis deformada. Muy bien, Jorge, rebote, rebote. Jorge, usted no estuvo, ¿verdad?, en esa circunstancia. No, pero estuve en Escocia y recuerdo que hay un montón de inventos que son escoceses. Entonces, lo que no han inventado los chinos lo han inventado los escoceses. ¿No me... Sí, han inventado la bermelada, la televisión, el alquitrán de las carreteras y entonces... La falda escocesa. La falda escocesa, sí, sí. Han inventado muchas más cosas, además, que las que acabo de quitar. Bueno, pues, la gaita, etc. Escocesa también, claro. Jorge, sensacional. Nos ha dejado muy bien ese rebote. Jorge, 100 puntitos, sí, señor. Me sabe que por lo de química y tal... Bueno, pues a enviar, a enviar un tema. Jorge, atento. Bueno, pues seguimos en lo hospitalario. Voy a enviar medicina a David. A David. David, cuidado con las alergias. Cuidado. ¿Sabe que tienen en común los cacahuetes, el marisco y el pescado? Pues que son tres de los principales causantes de alergias alimentarias. Si no lo sabe, ya lo sabe. Si nuestro cuerpo es alérgico a alguno de estos alimentos o a otros como la soja o los huevos, se genera una respuesta desproporcionada por parte del sistema inmunitario y el organismo libera una serie de anticuerpos. ¿Cómo se llaman estos anticuerpos? ¿Histaminas? No es correcto. Rebote. ¿Antihistaminas? No es correcto. Rebote. ¿Antígenos? No es correcto. Inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. Concretamente, en el caso de los alimentos, genera inmunoglobulina E, que es un anticuerpo presente únicamente en mamíferos. Pues cuidado con las alergias, ya lo saben. Y David, pues por asignación le toca enviar un tema. Pues vamos a mandar la especia a Alex. La especia. ¡Mmm! ¡Nos gusta la canela! La canela es una especia de amplio uso en la cocina y no solo en repostería. Se obtiene de la parte interna de la corteza de un árbol de hoja perenne de 10 a 15 metros de altura, procedente de Sri Lanka. ¿Qué se llama? ¿El árbol cómo se llama? No lo sé. Rebote. Tampoco. Rebote. ¿El canelo? El canelo. El canelo, ¿eh? Cuando el árbol alcanza los 4 o 5 años, se saca la corteza con un cuchillo y esto se hace durante la época de lluvias para que la humedad haga que se separe más fácilmente. Se deja fermentar durante 24 horas, se rasca la parte externa y la parte interna es la que se enrolla y se deja secar. Y en ese momento es cuando la corteza blanca adquiere el característico color canela. Muy bien, canela, buenísima. David, 100 puntitos, ahí. Muy bien, ese rebote del señor canelo. Y ahora a enviar otro tema. Vamos a ver. A ver. La flora, Jorge. La flora, sí, tenemos flora. Hablamos de plantas... Atento, Jorge. ¿Qué adjetivo califica aquellas plantas que son ricas en aceite? Oleaginosas. Oleaginosas, correcto. Ole respuestas, sí señor, muy bien. Oleaginosas. Y 100 puntitos para Jorge en el marcador y a enviar tema. Observe. Pues le toca a Alex y le voy a enviar ruido. Ruido. Bueno, ruido con premio. Sí, sí, bueno, hablamos de música y a ver, curioso. Hablamos del premio ruido. Porque el premio ruido es un galardón que otorga anualmente la PAM, los periodistas asociados de música, al mejor álbum musical producido en España. Los ganadores de esta última edición repiten, ya que también se llevaron el premio en el año 2016 con su disco Salve Discordia. ¿Qué banda coruñesa acaba de ganar el premio ruido? No lo sé. Rebote. Mago de Oz. No es correcto, rebote. Triángulo de Amor Bizarro. Rosaría, con el malquerer y los ángeles, también se lo ha llevado dos veces. Se entrega desde 2015. El quinto disco de Triángulo de Amor Bizarro, que acaba de llevarse el premio, se titula también Triángulo de Amor Bizarro. Pues ya lo saben. Sí, premio con ruido. Y Alex, sigue por asignación. Vamos al menú. Atención, observe. ¿Y qué va a enviar? Vamos a enviarle a actuar a David. Actuar. Bueno, pues actuar en el cine. Este año, vamos, si todo va bien, pues se va a estrenar la película Dune, nueva adaptación de la novela de Frank Herbert. Uno de los actores que participan en la película es una estrella española internacional que no ve jamás sus películas porque, según dice, me gusta crear personajes, pero no ver cómo los he creado. ¿Y ese actor es? ¿Javier Bardem? Sí, señor. Javier Bardem dice, no puedo ni mirar mi jodida nariz, ni jodida voz. Estos ojos ridículos. No los soporto. Bueno, Bardem interpreta a Stilgard, que es uno de los líderes de los habitantes del planeta Arrakis. Pero si es un actorazo. Es un actorazo, ¿verdad, David? Es un actor de bandera. Bueno, pues como vea un día... Una estirpe, además, maravillosa. Una de sus películas que le encantará. No sabía de esto. Le encantará. Bueno, pero tiene mucho humor. David, 100 puntitos. Sí, señor. Muy bien. Respuesta correcta, Javier Bardem. Y ahora, enviar. Bueno, quedan menos temas. Fíjese. Queda poquita cosa. A ver qué tal se le da el motor a Jorge. Sí, porque el 8, el 9 y el 10 están ahí, ahí, ahí. Llevan rato. Motor. Bueno, pues, a Jorge. Sí. Jorge, atento, si sabe usted de motos. Pero estamos hablando de motos convencionales, ¿eh? Con las marchas convencionales. Por eso le pregunto, ¿con qué parte del cuerpo se acciona el freno de la rueda trasera? Con la mano izquierda. No es correcto. Rebote. Con la mano derecha. No es correcto. Rebote. Con el pie derecho. Con el pie derecho. El pie izquierdo acciona el cambio, la mano izquierda el embrague y la mano derecha el freno delantero. Pero con el pie derecho, como hemos preguntado, se acciona el freno de la rueda trasera. Se nota que David sí que va en moto, por lo tanto, se desplaza en moto por Barcelona. Sí. Tenía miedo y aquí mi amiga María y algunos amigos más me han quitado el miedo y ahora monto bastante en moto en Barcelona. Motos ecológicas, además. Claro, claro. Motos ecológicas, fantásticas. Muy bien, muy bien. Pues, David, 100 puntitos. Fantásticos puntos. Y ahora elegir tema entre estos, pues, tres, ya solo tres. Bueno, pues queda poquita cosa. Sé que me he aficionado. Literatura, Jorge. Literatura, Jorge, Jorge, que va a dar la respuesta rápidamente, porque literatura con éxito teatral, ¿eh? Es teatro, teatro. ¿Quién es el autor de la divertida comedia Eloisa está debajo de un almendro? Estrenada esta obra en Madrid en 1940. Enrique Jarriel Poncela. Sí, señor, el mismo. Correcto. Ahí estábamos, en el teatro de la comedia, aplaudiendo, efectivamente. Teatro de la comedia. Muy bien. Jorge, 100 puntitos. Y ahora enviar. Quedan dos. Mitología o regate. Pues regate a David. A David, regate. Hombre con lo que le gusta el fútbol a David. Ahí está. A ver este regate. Brasil ganó su primer campeonato mundial en 1958. Liderada por Pelé, aquella fantástica selección contaba con una delantera de ensueño. Uno de sus miembros era Manuel Francisco dos Santos, considerado entonces el mejor regateador del mundo. ¿Con qué apodo era conocido Manuel Francisco dos Santos? ¿Tostao? No es correcto, rebote. ¿Garrincha? Garrincha. Acompañaban a Pelé y Garrincha en la delantera, Didi, Babá y Mario Zagalo. Casi nada. Muy bien, Alex. Muy bien ese rebote. Bueno, también futbolero, Alex. Sí, sí, sí. Además, esa generación me acuerdo con mi padre de pequeño que me contaba los nombres de los jugadores y lo recuerdo bien. Hombre, qué importantes, claro. Qué nombres, ¿verdad? Qué nombres. Como decía Juanjo. Pues sí, señor, el mítico Garrincha y de rebote 100 puntitos para Alex. Por lo tanto, va a enviar el último. La última pregunta caliente hoy es de... Mitología. Mitología a David. Mitología a David. A David. Bueno, pues, atención. Tenemos mitología. Sí, para acabar. Una de las primeras pócimas mágicas de la literatura. Aparece en la Odisea de Homero y está elaborada por la diosa Circe. Esta hechicera ofreció a la tripulación de Ulises una mezcla de queso, harina y miel con vino, más unos brebajes maléficos, pero sin especificar. ¿Qué quería conseguir con ello? ¿Les convirtió en cerdos? No es correcto, rebote. La pregunta es, ¿qué quería conseguir con ello? Que se quedaran en la isla. No es correcto, rebote. Que el barco no zarpara. Que se olvidaran de su patria. Después que se lo hubo ofrecido y lo bebieron, los golpeó con su varita y los encerró en las pocilgas. Quedaron convertidos en cerdos, efectivamente, pero su mente permaneció invariable. Gracias, Juanjo. Hasta aquí las preguntas calientes. Y estos son los marcadores. Tenemos a David con 270, Alex 320 y Jorge, un poquito más, 330, en primera posición. Y llega ya por su obra, lo conocerán. Y ya tenemos a nuestra compañera Pilar preparada, que nos trae, atención, concursantes, una monumental obra, sí, en forma de león. Pilar, ¿de qué obra se trata? Se trata de León de Belfort. Una colosal escultura que se encuentra al pie de la ciudadela de esta localidad de la región francesa de Borgoña, Franco Condado. Conmemora la heroica resistencia de la ciudad durante la Guerra Franco-Prusiana, que se libró entre 1870 y 1871. Mide 22 metros de largo y 11 de altura y representa a un enorme félino a punto de levantarse. Se construyó en forma de alto relieve con bloques de piedra arenisca de color rosa. Bien, pues esta es la obra. Y ahora dígannos, ¿quién diseñó este colosal león? ¿Fue Héctor Guimarl o quizás Federico Gus Bartoldi? ¿Pudo ser Gustá Keifel o el rumano Georg Leónida? Y ahora ya saben lo que tienen que hacer, empiecen a descartar hasta quedarse con su diseñador. Bien, Jorge, le toca descartar, recuerde el juego, siempre descartar el que cree que no es el autor de este león que mide 22 metros de largo, como decía Pilar, 11 de altura, el león de Belfort. Hay ahí nombres muy conocidos. Bueno, Jorge, empieza el juego. ¿Descarta? A Héctor Guimar. ¿A Héctor Guimar lo descarta? Sí. ¿Está convencido que Guimar no? No, muy convencido, no estoy, pero lo descarto. Que no, que no, que no, que no realizo nunca un león de 22 metros de largo. Está bien, que está bien descartado Héctor Guimar, muy bien. Bien, Jorge, bien, ya saben, si descartan el autor de la obra pierden 150 puntos, en total los tres a Escote. Alex, bueno, pues hemos eliminado a Héctor Guimar. Fíjese, Frédéric Auguste Bartoldi, Gustav Eiffel y Georg Leónida. Quedan tres. ¿A quién descarta? Cuidado, Alex, debe descartar. No sé, voy a descartar a Eiffel por la diferencia de estilo. A Eiffel. Para ser un ingeniero, pero igual me equivoco. Un ingeniero que nos dejó algo importante que seguimos viendo. Sí, una torre, me parece. Afortunadamente, sí, la Torre Eiffel, claro. La torre con su nombre, con su apellido, Gustav Eiffel, esa maravillosa torre, símbolo de París. Y Alex ha hecho bien. ¡Bien, bien, 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 bien! Descartó a Eiffel. Muy bien, muy bien. Atención. David. ¡Uf! Compromiso. Responsabilidad. Solo quedan dos. Bartoldi y Leónida. Solo quedan dos. Uno de los dos realizó El León. Conmemora la heroica resistencia de la ciudad durante la Guerra Franco-Prusiana. ¡Veintidós metros de largo! ¡Ese León! ¡Ya lo ha visto, lo ha visto! Bueno, pues ¿a quién descarta, David? No tengo nada claro, pero voy a descartar a George Leónida. ¿A George Leónida? Me quedo con Bartoldi. ¿Y le suena a Bartoldi? Me suena a Bartoldi. Leónida es el que no me suena. ¿Pero por qué le suena a Bartoldi? No lo tengo claramente. Yo sé que esta obra la había visto y me sonaba de haber leído el escultor. Con lo cual, como Leónida le conozco, y Bartoldi sí, esa es la apuesta que he realizado. Porque si Eiffel nos dejó la torre... Bartoldi no recuerdo ahora mismo cuál es la masa mermática. Pues Bartoldi... Llegamos a París y vemos la torre. Y al llegar a Manhattan, ¿qué estatua llegando a Manhattan recibe a los emigrantes? Que recibía a los emigrantes. La de la libertad, claro. La estatua de la libertad. La estatua de la libertad. Por eso me sonaba a Bartoldi. Por eso le sonaba a Bartoldi, claro. No le pega a Bartoldi. Pero... Pero... Pero no lo ve realizando el León, ¿verdad? No. Bueno... ¡Pues sí! Es Bartoldi. Ha hecho bien de descartar a Leónida. Por su obra lo conocerán. El creador de la estatua de la libertad, precisamente, Frédéric Auguste Bartoldi, es el autor de este colosal León. Ahí lo tenemos. Gracias, señor Bartoldi. Existen dos réplicas de menor tamaño. Una en París y otra en Montreal. Sí, Bartoldi, el autor de la estatua de la libertad. Recibiendo ahí a todos los pasajeros en la isla. Pues muy bien. Por lo tanto, son 100 puntos para cada concursante. Ahí están los marcadores. Suben con alegría. Felicidades. Y, atención, porque ahora llega el relevo. Y en el relevo hay 1.000 euritos. Prepárense para el relevo. Pero antes, atención, que hoy es día de sorteo. Sí, uno de ustedes ahora mismo va a ganar 3.000 euros. Ayer formulábamos la siguiente pregunta express. Sarna con gusto. La solución era la opción B, que corresponde a... No pica. Sarna con gusto. No pica. En saber y ganar el saber. Tiene premio. Sí. Como los 3.000 euros que hoy se lleva el ganador o ganadora de la semana y cuyo nombre aparece sobreimpresionado en pantalla ahora mismo. Enhorabuena. ¿Es usted? Pues felicidades. 3.000 euros. Enhorabuena. Y ahora, una nueva pregunta express y otros 3.000 euros en juego. La pregunta la hemos formulado antes. En la batería de sabios, Alex ha dado la respuesta correcta. Es esta. Según la frase proverbial, la cabra siempre tira... A. A. Al monte. B. B. Al mar. B. 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 Sexta pregunta. ¿Cómo se llama la energía obtenida a partir del movimiento de las mareas? Maremotriz. Mareomotriz. Muy bien, correcto. Sexta pregunta. ¿Cómo distingue un arpista? ¿Qué cuerda corresponde a cada nota? Un arpista. ¿En base a su longitud? A su longitud. Pues no es correcto. Por su color. ¿Tienen distintos colores las zonas o las cuerdas en el arpa? Sí, Juanjo tiene un primo arpista y el otro día se lo contó. Dijo, pregúntalo, pregúntalo. David, ya lo sabe, por su color. Mantenía los mil, pero relevo. Alex, inicia usted en la séptima el relevo. Por 200 puntos, ¿en qué guerra combatió Juana de Arco? En la Guerra de los Cien Años. Sí, señor. Muy bien, pues los 200 para usted. Octava pregunta. ¿Qué expresión latina significa una cosa por otra? Quit pro quo. Quit pro quo. 500 puntos. Muy bien. Novena pregunta. ¿En qué ciudad, al igual que Gregory Peck, puedes perder la mano si no dices la verdad? Berlín. La boca de la verita. ¿Está en Roma? En Roma. ¿Recuerda Gregory Peck en la película? Ay, vacaciones en Roma. Bueno, pues marcador a cero. Cambio, relevo. Jorge, adelante. Estamos en la décima. ¿Qué significa la I latina en el acrónimo español CNI? Investigación. No es correcto. Es inteligencia. Centro Nacional de Inteligencia. Pues el cero se mantiene en el marcador. Sí, se mantiene así el marcador. No se mueve. Y vamos de nuevo con David en la undécima. ¿Qué enclave de Jordania es una de las siete maravillas del mundo moderno? Petra. Petra. 200. Duodécima ya, ¿eh? ¿Con cuántas cartas se juega el bridge? ¿Con 52? Con 52, correcto. Muy bien, pues ya tiene 500 en esta partida de bridge. Sí, sí. Décimo, tercera pregunta. Todo lo que sean números, Juanjo, ya has visto, ¿eh? Si le preguntas por números... Trece por cuatro, ha sido el cálculo. Sí, este con paradiña, ¿eh? Oh, sí, sí. Porque estaba calculando, fíjate. Décimo, tercera pregunta. ¿Qué árbol es el símbolo de la ciudad de Vigo? El tilo. El olivo. El olivo, ¿eh? El tilo salió por allí. El tilo no ha estado bien. Olivo, olivo, uy, olivo, marcador a cero, sí. Cambio, Álex. Estamos en la décimo cuarta. Además del radio, ¿qué otro hueso tenemos en el antebrazo? El cúbito. El cúbito, 200 puntos. ¿Quién sucedió a Stalin como presidente de la Unión Soviética tras su muerte en 1953? ¿Breschnev? No es correcto. Georgi Malenkov. Malenkov. Y sí, viene mucho después el de las cejas. Pues, por lo tanto, marcador a cero. Y relevo, Jorge, estamos en la décimo sexta. Quedan muy pocas para conseguir mil euros. Jorge, atención, magnífico. ¿Es el género chico del teatro musical? La zarzuela. La zarzuela, 200 puntos. Tres últimas. ¿Cómo se llama el último domingo de la cuaresma que da comienzo a la Semana Santa? El domingo de pasión. El domingo de Ramos. El domingo de Ramos. Vamos a verlo claro. El último domingo de la cuaresma que da comienzo a la Semana Santa. Bueno, y que todavía faltan unos días. Todavía faltan unos días para ese domingo de Ramos. Jorge, marcador a cero. Y cambio, relevo. Bueno, pues, Juanjo, quedan solo dos. Puede ganar 500 puntos. David, solo dos. Dos. Penúltima. ¿En qué película de Pedro Almodóvar Carmen Maura es rociada con una manguera en plena calle? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? La ley del deseo. Es la ley del deseo, marcador a cero. Eso es lo que dice usted. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para criar las dos? Bueno, pues, marcador a cero y nos queda una. La última, Alex, a por los 200. La última, la decisiva, dice. Según Becker, ¿cómo son las golondrinas que volverán en tu balcón sus nidos a colgar? Oscuras. Oscuras, ¿eh? Volverán las oscuras golondrinas. Muy bien, 200 para usted. Efectivamente, Alex, son oscuras y 200 puntos muy claros. Ahí está el marcador. De atención, llega ya última llamada. Como les habíamos anunciado, el pasado mes de febrero nos dejó el poeta, arquitecto y catedrático de cálculo de estructuras, Joan Margarit. Margarit era un apasionado de la palabra que cincelaba como el picapedrero la piedra. A Margarit, pues ya saben que lo tuvimos presente en nuestro programa con motivo de la concesión del Premio Cervantes de 2019. Y hoy queremos traerlo de nuevo para despedir, despedir a Margarit, recordarlo y también anunciarles que siempre, siempre, por supuesto, tendremos sus versos. Hoy rememoramos su poema, Los ojos del retrovisor, en su propia versión al castellano que él mismo leyó en su lengua original, en el sepelio, en Barcelona, en su día, de su querida hija, Joana. Y ello nos permitirá ahondar en el poema y en las vivencias del poeta. Y atención, concursantes, porque no van a tener opciones en esta prueba hoy, va a ser muy especial, y deben escuchar con muchísima atención a Juanjo. Deben escuchar este poema porque después Juanjo les hará preguntas sobre el mismo, ¿de acuerdo? Así es que, señoras y señores, es el homenaje de saber y ganar al poeta, a Joan Margarit. Los ojos del retrovisor. Los dos nos hemos ido acostumbrando, Joana, a que esta lentitud, cuando al bajar del coche apoyas las muletas, despierte a los cláxones y su insulto abstracto. Me hace feliz tu compañía. La sonrisa de un cuerpo tan lejano de lo que siempre se llamó belleza, la penosa belleza tan distante. Yo la he cambiado por la seducción de la ternura, iluminando el hueco que la razón dejó en tu rostro. Y si me miro en el retrovisor, veo unos ojos que no reconozco, pues brilla en ellos el amor dejado por las miradas y la luz, la sombra de todo cuanto he visto, y la paz que refleja tu lentitud que está dentro de mí. Tan grande es su riqueza, que no parece que estos ojos del espejo puedan ser los míos. Ahí está ese poema. Qué maravilla. Bueno, Alex, empiezan las preguntas. Atención. Juanjo, la primera, por favor. Voy a preguntar en qué momento de la vida cotidiana empieza el poema. ¿Al acompañar a su hija a la escuela? ¿En coche? ¿Al acompañarla en coche? Ahí estamos. ¿Al acompañarla en coche a la escuela? Claro, los tenemos que remitir a las palabras del poeta. Cuando su hija Joana se apea del automóvil y el poeta escribe cuando al bajar del coche apoyas las muletas, etcétera. Muy bien. Por lo tanto, esta respuesta es correcta. Alex, sigamos recordando el poema. Jorge, atención, la pregunta es esta. ¿Cómo considera Margarit el sonido de los cláxones? Como un insulto abstracto. Como un insulto abstracto. Cuando al bajar del coche apoyas las muletas, despiertas a los cláxones su insulto abstracto. Muy bien. Bien, bien. Bravo, bravo, Jorge. Muy bien. Seguimos ahondando en el poema. David, no hay bote. Atención. La pregunta es esta. Para Margarit, ¿qué refleja la lentitud de Joana? ¿Qué refleja la lentitud de Joana? Su rostro. No es correcto. Lo siento, David. No, no es correcto. Ahí pierde 100 puntos. David, seguimos ahí bote. Alex, vamos a ahondar en el poema de Margarit. La ternura ilumina un hueco. ¿Qué hueco? El hueco dejado por la razón en tu rostro. En el rostro de Joana, de su hija. Efectivamente. Muy bien. El hueco que la razón dejó en el rostro de Joana. De Joana. Alex, muy bien. Esa respuesta correcta que vale además 100 puntos porque consigue los 100 puntos de bote. Seguimos. Venga. Ánimo, Jorge. Atención. La compañía de Joana, su hija, pues le hace feliz y destaca del cuerpo de la muchacha qué extraña particularidad. La sonrisa. La sonrisa de su cuerpo. Me hace feliz tu compañía. La sonrisa de un cuerpo tan lejano de lo que siempre se llamó belleza. Muy bien. Muy bien, Jorge. Respuesta correcta. Efectivamente, la impresionante poesía de Joan Margarit con nosotros hoy en este recuerdo. Y, David, llegamos al último momento ahondando en el poema. Fíjese. Finalmente, al poeta le extraña que los ojos que ve en el retrovisor, ¿qué? ¿Qué le extraña? ¿Qué le sorprende? Que no los reconoce. Que no los reconoce como suyos. Dice textualmente, no parece que estos ojos del espejo puedan ser los míos. Bien, David, muy bien. Qué bonito este poema. Y el fallo que vamos ahora a aclarar, Juanjo, ese fallo anterior. Sí, preguntábamos, ¿qué refleja la lentitud de Joana? La paz. Escribe Margarit, la paz que refleja tu lentitud que está dentro de mí. Bueno, ya lo saben, acérquense a la poesía de Joan Margarit, como esta que hoy hemos traído, Los ojos del retrovisor. Desde aquí nuestro homenaje, siempre nuestro recuerdo, a Joan Margarit. Marcadores, ¿cómo están los marcadores? Atención, atención. Alex, en primera posición en la nueva parte por el todo. David, quedó tercero. Reto. David, hoy reto. Ánimo, David Díaz. Debe superar el reto para poder seguir en ese camino de Bicentenario. Y Jorge, a calcular. Jorge, la dirección de saber y ganar nos ha comunicado que, para usted en este caso, el concursante que debe presentarse a la prueba de cálculo mental, según los marcadores, puede elegir volver a la calculadora tradicional. Es decir, siete operaciones, treinta segundos, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Jorge, ¿acepta una calculadora tradicional? Sí, con la condición de que si fallo, me quedo con la mitad. Con la condición de que si falla, lo pierde todo. Porque es la calculadora como siempre, la tradicional. Con peligro. ¿Todo o nada? ¿Todo? ¿Los 430 o cero? Pues todo de nada. A ver si me voy a quedar a comer mis palabras de ayer. ¡Venga, hombre, Jorge! Que ya lleva 23 programas y no es eliminatoria esta prueba. ¿Se atreve? Venga, vamos a probar. ¿Sí? Pues venga. Vamos ahí, con fuerza. Ya lo sabe. Treinta segundos. Atención, atención. Mucha suerte. Ánimo, lo conseguirá Jorge Sanz. Magnífico. Treinta segundos, señor Closas. Cambiamos el cronómetro. Vamos allá. Tres, dos, uno y... ¡Tiempo! 67 menos 28. 39. ¿Por 4? 156. ¿Más 36? 192. ¿Entre 6? 33. No, entre 6. 32. ¿Por 5? 160. ¿Menos 84? 86. No, menos 84. Menos. 76. ¿Más 19? 95. ¡Sí! Lo ha conseguido. Bravo, 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 bravo. Jorge, una calculadora completa. Siete operaciones. Muy bien. 430 que son suyos. Felicidades, Jorge. Gracias, Jordi. ¡Guau! ¿Qué tal el esfuerzo? Pues salía mejor en casa. Pero vamos. ¡Ah! Sí, sí. Y es que más, la primera es que no se la esperaba cuando llega la resta, ¿verdad? Eso es. Ay, ay, bueno, ya está, ya está, ya está, ya ha pasado. Muy bien, muy bien, lo ha conseguido. Felicidades, felicidades. Bueno, David, seguro que también no hubiese hecho muy bien esa calculadora, pero hoy le toca reto. Le toca reto. Llega la parte por el todo, atención, mil euros para los tres, nueva parte por el todo, cinco pistas. Juanjo, por favor, la primera pista, adelante, dice así. Un escritor del siglo XIX lo alabó en uno de sus viajes. Vaya, esta es la primera pista. Alex, que tiene más puntos, empieza usted esta nueva parte por el todo. ¿Qué le parece? Un escritor del XIX lo alabó en uno de sus viajes. Bueno, un poco abstracto de momento. Pero voy a decir, Rudyard Kipling alabó el viaje en barco. Rudyard Kipling alabó el viaje en barco. Pues no, no es el todo que buscamos. Estamos lejos, estamos lejos. Pues no, y no se trata de Rudyard Kipling. Por lo tanto, rebote. Jorge, vamos a ver, con esta primera pista. Pues no, yo sé que, por ejemplo, Hans Christian Andersen hizo un libro sobre un viaje a España y que le gustó mucho Madrid. Entonces voy a decir algo de Madrid, pues el Teatro Real, por ejemplo. El Teatro Real de Madrid. Pongamos que hablo del Teatro Real de Madrid, pongamos. No, no es correcto, no estamos en Madrid. Pero bueno, Andersen, escritor del siglo XIX, en fin, por ahí, Jorge... No está mal, no está mal lo que ha dicho. Rebote, atención, David. Yo también he pensado en barrer para casa, como Jorge, y hubo un escritor que en el siglo XIX alabó el cocido madrileño. No sé si era Balsaco o Dumas, me iba a quedar con Dumas. Entonces voy a decir que el todo es mi querido cocido madrileño. Su querido cocido madrileño es el todo. No es el todo, pero fuera uno o fuera otro, los dos tenían razón. Por supuesto. Bueno, pero no es el todo que buscamos, no. Pero hay que ver, Juanjo, lo que ha dicho Jorge. Nos quedamos con lo que ha dicho Jorge. Quédense con ese dato y seguiremos mañana. Serán 900 euros para los tres, una segunda pista. Tienes cinco, pero como Jorge siga por ese camino, Juanjo, dudo que lleguemos a la quinta pista. Atención. Marcador de Jorge, 430. Ahí están, Jorge, 430. Por lo tanto, el total... 22.250 por el 24. A seguir. Y Alex, con 720, marcador de Alex Pamias. Ahí está, que pasa ya al quinto programa. Felicidades, Alex, también. Muchas gracias, Jorge. A por ese quinto programa, 2290. Enhorabuena. David, debes superar el reto, David. ¿Preparado? Sí, sí. Pero antes, la Pregunta Express. Les invito a participar en la Pregunta Express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado hoy durante el programa es esta. Según la frase proverbial, la cabra siempre tira... A, al monte. B, al mar. La cabra siempre tira... Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B. Solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. A por los 3.000. Suerte. Y no se pierda en el reto. David Díaz en el reto. Suerte, David. Concentraciones. Gracias. Escuche a Juanjo y supérelo, por favor. Ojalá. 3, 2, 1... Tiempo. Sumamente atractivo. Fascinante. Correcto. Indagar para descubrir algo. Investigar. Correcto. Contracción muscular involuntaria, dolorosa y de poca duración. Calambre. Correcto. Manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador. Estilo. Correcto. Unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria o distinta. Amalgama. Correcto. Dicho de una persona, hacerse digna de premio o de castigo. Merecer. Correcto. Delgado, delicado, tenue. Sutil. ¿Seguro? Sí. Correcto. Yo también. Pues en este caso, merecer, merecer, merecer el aplauso, David. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Reto bien superado. Gran, supermagnífico. Lo ha demostrado un día más. Sumamos 270. David Díaz a por el 117. Madre mía. Mañana a seguir. Los tres. Un aplauso para los tres. Tres grandes. Muy buen programa. Con Alex, con Jorge y con David y con todos ustedes. Gracias. Besos. Hasta mañana. Juanjo, mañana más. Mañana más, por supuesto. Bien, bien, muy bien, David. Música Gracias por ver el video.